Hola amigos, voy a enseñaros cómo modificar vuestro pincho para las cañas, para poder pescar más cómodo. Venimos de nuestra tienda habitual Salo Pesca, donde hemos comprado este pincho. Este pincho que suelen vender así. Pues nada, vamos a empezar a hacerle unas pequeñas modificaciones. Por ejemplo, este pincho aquí tiene unos agujeros. En estos agujeros que hay aquí, pues le vamos a poner un alambre, un alambre bastante gordo, casi de la misma sección que tienen los agujeros. Podéis hacer el alambre así, lo podéis hacer así, un poco con curva, cada uno hace el alambre a su gusto, cuadrado, redondo, como vosotros queráis. Vale, yo voy a utilizar este, que es el que me gusta. A este alambre, que lo vamos a introducir aquí, en el agujero, le vamos a poner un poco de cinta termo retráctil para que no se nos arañen las cañas. Cortamos un tubo de cinta termo retráctil que venden en cualquier tienda de pesca y lo ponemos aquí, para que no se roce. Esto funciona de la siguiente manera. Se llama cinta termo retráctil porque es térmica. Con el calor se va, se encoge. Venden cinta que se encoge 1 a 6, 1 a 10, 1 a 3. Esta, pues la verdad es que no sé cuánto es. Pero vais a ver cómo una vez que la tenemos puesta aquí, que es donde la vamos a utilizar, la calentamos con un mechero y se contrae. Se contrae, se cierra y esto ya no lo va a mover nadie de aquí. Se queda el mechero negro. Se queda la cinta pegada para que no se nos roce la caña. Vale, siguiente paso. Siguiente paso muy sencillo. Introducimos el hierro aquí. Esto va a cerrar así y este va a ser su cierre. El cierre de la caña va a estar aquí, la caña va a rozar aquí y nunca se va a salir. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle aquí un muelle. Un muelle de un boli. De un boli, este está bastante nuevo, pero si encontráis un noviazo, pues bueno, más barato. Desmontamos el muelle, el boli, quitamos el muelle, lo introducimos aquí y vamos a seguir aprovechando el boli. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducir el plástico de atrás del boli. Aquí coincide bien. Si no tuviéramos un plástico igual, pues con cinta termo retráctil también se puede poner una bala de plástico, algo, una arandela, algo que haga a tope que el muelle no haga esto y salga como acaba de salir disparando. Introducimos el muelle y introducimos el plástico. Introducimos el plástico y lo cortamos. O lo cortamos antes, cada uno que lo haga como mejor quiera. Lo cortamos y ya está. Lo vamos a calentar también, porque aunque no sea retráctil, pero se nos va a pegar al hierro. Vale, ya tenemos el muelle con su función de muelle. Entramos, sacamos la caña y a pescar. Abrimos y sacamos nuestra caña. Entramos nuestra caña y a pescar. Esto sería la primera modificación. Siguiente modificación. La siguiente modificación la vamos a hacer con unas pegatinas que venden para pasar cable o para atar cable, para sujetar los cables en sí, en muchos sitios. Una abrida y una pegatina. Pues nada, quitamos la… esto viene ya. Lo venden así. Quitamos su cinta y lo pegamos. Cada uno que lo pegue a la altura que quiera, porque la intención es de poner este tubo para tener las agujas. Yo lo voy a poner aquí, porque como no soy muy alto, si lo pongo muy… tengo que levantar mucho los brazos. Cada uno que lo ponga donde más le guste. Le pegamos esto aquí, le dimos el otro. Medimos el otro. Medimos un poco el tubo, que es el que vamos a tener, y lo ponemos aquí. Por ejemplo, aquí. Ya lo tenemos preparado. Lo he puesto al lado derecho del pincho, porque soy derecho. Si sois zurdo, si queréis ponerlo a la izquierda, pues lo ponéis a la izquierda. Cada uno que lo ponga donde más quiera. Donde más le guste o como sea. Cerramos la abrida y volvemos a cerrar la otra abrida. Esto queda especial. La abrida y ya está. Si encontráis un tubo más duro, mejor, porque este si aprieta mucho la abrida, lo voy a reventar. Y no quiero reventarlo. Cortamos la abrida, luego las cortamos mejor. Cerramos así. Y esto sirve para poner nuestras agujas de pesca. Nuestras agujas de pesca quedarán puestas aquí para poder utilizarlas cuando queramos. cogemos nuestra aguja. Ya tenemos la caña, la aguja. Ponemos el cebo y guardamos la aguja. Nunca perdemos las agujas, que yo será que no pierdo. Siempre estoy perdiendo. Siguiente paso. Vamos a colocar a nuestro pincho una bandeja. Una bandeja en la cual podemos anzolar nuestros cebos. Están apoyados. Te dejaré el cebo y la vamos a modificar de la siguiente manera. A esta bandeja le vamos a colocar una pinza. Una pinza que venden en las ferreterías, de la cual lleva un agujero. Y le vamos a realizar otro agujero aquí para colocarla en nuestra bandeja. Realizamos el agujero en medio de la pinza. Lo realizamos con una broca más pequeña y vamos subiendo el tamaño para que no nos patine. Hasta que tenemos nuestro agujero hecho. Ya tenemos en nuestra pinza dos agujeros hechos. Tenemos dos agujeros hechos. Y vamos a colocar la pinza en la bandeja. ¿Cómo la colocaremos? La colocaremos de la siguiente manera. Queremos que la posición sea esta. Para que se nos quede ligeramente hacia la izquierda. Si queréis que se quede ligeramente a la derecha, pues le deis la vuelta a la pinza. Yo la voy a colocar aquí porque me resulta más cómodo. Pues nada. Marcamos. Marcamos donde queremos la pinza. La ponemos aquí un poco ligeramente a la izquierda. Y marcamos. Marcamos un punto. Y marcamos el otro agujero que hemos hecho. Vale. Ya tenemos los dos puntos marcados. Solo queda taladrar. Vamos a taladrar nuestra bandeja. Quitamos la pinza y procedemos a taladrar la bandeja. Taladramos la bandeja en el punto donde hemos marcado y procedemos a colocar la pinza. Colocamos la pinza y la vamos a colocar con unos tornillos. Procedemos a colocar la pinza. Tenemos los dos agujeros y colocamos. Colocamos y le ponemos una tuerca. Le podemos poner una tuerca, dos... Lo mejor sería poner una tuerca de las que son antibloqueo. Pero como yo no tengo, pues le pondré una. Vale, ya está. Ya tenemos nuestra pinza colocada. Hemos puesto dos tuercas, dos tornillos. No le he puesto arandelas porque no tenía. Pero si le ponéis arandelas queda más fuerte. Esto irá de la siguiente manera. Que se enganchará a nuestro pincho de esta manera. Vendremos al pincho. Abriremos así. Y lo cogemos. Luego lo veréis mejor. Y se nos quedará nuestra bandeja aquí, así. Seguimos modificando la bandeja. Ya tenemos la pinza cogida y tenemos la bandeja. ¿Qué le vamos a hacer a la bandeja? A la bandeja le vamos a taladrar unos agujeros aquí para poder colocar nuestros anzuelos. Procedemos a taladrar nuestra bandeja. Vamos a hacer unos agujeros aquí para luego poder colgar aquí los anzuelos. Aquí también. También podríamos ponerle algo para colgar algún alicate o algo, pero ya sería mucho peso. Vamos a taladrar aquí. Vale, hemos hecho orificios aquí, aquí y aquí. Y, pues nada, cogemos nuestros anzuelos y los, en los mismos agujeros, los vamos colgando. Los vamos colgando. Los vamos colgando y como le hemos hecho agujeros en muchos sitios, pues podemos colgarlos. O bien aquí, o bien por aquí adelante, o donde queramos. O bien por el lado, que son agujeros muy pequeños. Pues, ya como hemos hecho agujeros en distintas medidas, pues nada. Los vamos colgando y tendríamos aquí los anzuelos listos para cancelarlos. Y ahora vamos a irnos con nuestra bandeja, esto a la playa a probarlo. Esto quedaría de la siguiente manera. Esto iría aquí. Y tendríamos nuestro gancho para que no se nos caiga la caña. Nuestro tubo en el cual tenemos las agujas. Y nuestra bandeja en la que podemos estar cebando y tenemos nuestros anzuelos. Y nada, vamos a probarlo a la playa, a ver qué tal. Hola amigos, ya estamos en la playa. Como podéis observar, se ven nuestras dos cañas. Y ahí se ve la caña con la bandeja que hemos preparado para sacar el cebo, para colgar los anzuelos y todo. Que queda bien cómodo y siempre tienes todo a mano al lado de la caña. Si estamos mucho rato pescando y no queremos estar tanto rato de pie a la de la caña o la caña no pesca o queremos estar preparando el cebo, sentados en nuestra silla como solemos estar habitualmente, pues en un pincho de caña también un poco más bajito o en un pincho igual de alto. Como la bandeja se pone y se quita, pues pondríamos nuestra bandeja delante de una silla sin que estuviera en la caña, como podéis ver. Y aquí podríamos estar tranquilamente sentados haciendo nuestras cosas o nuestro cebo o lo que queramos. Bueno amigos, espero que os haya gustado la modificación del pincho. Y nada, como siempre, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final y si os ha gustado darle al like. Y recordad suscribiros. ¡Suscríbete al canal!